Brutal femicidio en Campana, la situación del principal acusado y el rol de sus padres. En la jornada de hoy se tomó declaración indigatoria a los tres detenidos por el femicidio de María Alejandra Abondanza, una mujer de 38 años que fue vista por última vez ingresando a la vivienda de Agustín Ciminelli, sindicado como el autor del aberrante crimen. Según pudieron reconstruir los investigadores del caso, específicamente el viernes en el que desapareció María Alejandra, se la pudo observar en un registro de una cámara de seguridad de la zona, caminando por la calle junto a su perro, en donde luego se cruzó con Agustín, y lo que se prevé sería un encuentro pautado, ya que segundo más tarde terminó ingresando a la casa. De momento las autoridades buscan establecer el vínculo que tenían ambos, para corroborar si su relación excedía la de conocerse como vecinos. Esa misma noche comenzó la búsqueda de la mujer que tiene una hija de 15 años, ya que después de las 5 de la tarde no se supo más nada de ella. Finalmente, al día siguiente los restos de su cuerpo fueron hallados en la casa de la familia Ciminelli, por lo que se procedió no solo al arresto del joven de 24 años, sino también el de su padre y su madre, sospechado de tener algún tipo de participación en el mencionado hecho, en base a las pericias llevadas adelante y los elementos probatorios recabados por parte de los especialistas. Sumado esto a las filmaciones de cámaras de seguridad de la zona aledaña, se indicó que aparentemente luego de que la mujer ingresara al domicilio, habría sido golpeada por quien es catalogado el autor del femicidio. En una primera instancia habría intentado defenderse, generándole algunas laceraciones a Agustín, que fueron comprobadas por los propios médicos, por lo que se presume que Ana María intentó escapar, aunque terminó siendo asesinada luego de que la golpeara fuertemente en la zona de su cabeza con una mancuerna, provocándole una lesión fatal. Según se presume, en las horas posteriores al femicidio, Agustín habría desarrollado un plan improvisado para intentar deshacerse de las pruebas que lo incriminan. Entre ello, le habría sacado la ropa, limpiado algunas manchas de sangre y descuartizado parte del cuerpo, incinerándolo en una parrilla ubicada en la terraza de su hogar, sitio en donde fueron hallados los restos de la mujer. Además, se lo pudo ver saliendo de su casa en reiteradas oportunidades en el transcurrir de la madrugada, tal y como se puede observar en uno de los videos en el que se ve al presunto femicida caminar con dos bolsas blancas en sus manos. En la filmación se ve como Chiminelli, primero descarta una de las bolsas sobre un pastizal en la vereda, y dobla en la esquina de la calle Jacob con la otra bolsa en la mano. De esa misma forma, se lo observa en otras tres ocasiones más salir y entrar de su departamento en lo que se estima habría sido su estrategia para eliminar las pruebas incriminatorias. En ese marco, un conocido de Agustín dialogó con Crónica TV, dando mayores detalles en relación a la personalidad del principal implicado. Lo conozco en persona a Chimine, una persona que no aparentaba nada, obviamente no aparenta nada, hablaba ya de que andaba con una mujer mayor, lo jodían porque andaba con una mujer mayor. Sí, 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 sí. Ah, ¿y qué se hacía el canchero? Claro, claro, pero no aparentaba, o sea, como todos los aparentaban, nos reíamos porque parecía un pibe, como todos los dicen. Contando, mirá, estoy con esta chica, claro. Claro, claro, pero los pibes le querían ir a perder fuego a la casa. Le querían hacer mierda. Mirá. No, 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 pues ayer fue la verdad que una situación muy compleja. Sí, y te digo, Diego, lo estamos viendo. También se sospecha de la participación en el crimen de los padres de Chiminelli, Liliana Ester Sánchez, de 64 años, y Carlos Rubén Chiminelli, de 69. Se cree que podrían haber encubierto a su hijo y que también podrían haber colaborado en deshacerse de los restos de la víctima. Por lo pronto, cuatro celulares fueron analizados por parte de la justicia, aunque el presunto femicida llegó a resetear de fábrica el contenido de su teléfono para borrar información. En el caso de Abondanza, la fiscalía corroboró que la víctima había salido a pasear a su perro sin su celular, que fue encontrado. Aunque todavía no pudo ser desbloqueado, ya que la clave solo la conocía su deña y de momento no se pudo acceder a su contenido. En tanto que, la madre del acusado podría ser otra clave, que es de mayores detalles de todo lo sucedido. De acuerdo al registro del celular, Sánchez forma parte de un grupo de WhatsApp de vecinos de la cuadra en la que vive. En los registros de los mensajes de ese grupo se dio una particular actividad a partir del viernes por la noche. La búsqueda de Alejandra se inició el viernes poco después de las 23 horas, cuando su ex pareja Francisco llevó a su casa a la hija de ambos, para que se quedara a dormir allí. Al no encontrar a la mujer, Francisco contactó a Marcelo, quien era la actual pareja de María Alejandra, y también a sus familiares, sin que nadie supiera dónde estaba la mujer de 38 años. Allí se dio aviso a todos los amigos y vecinos cercanos, y minutos después, comenzaron a aparecer algunos mensajes de búsqueda de Alejandra en el grupo de WhatsApp de los vecinos, en donde no solo se habrían compartido fotos de abundancia, sino también de su perro, que en ese momento todavía se encontraba en el domicilio de los Chiminelli. Luego el perro escapó de la casa recién en la madrugada del sábado, y es por esa razón que se estima que la madre del presunto femicida podría haber leído los mensajes de pedidos de ayuda, liberando a la mascota. En ese sentido, la ex pareja de María Alejandra y padre de su hija dialogó con C5N al respecto de todo lo acontecido. La búsqueda empezó a las 11 de la noche. Cuando fui a buscar a mi nena en la casa de Franco, empezó la búsqueda, Male subió al departamento, tipo 10 y media y avance, no recuerdo bien. Malena empezó con la búsqueda, llamé a la hermana, llamé a su pareja, a Cape, estaba destrozado por el Cape, y empezamos a buscar casa por casa. Yo cuando grito pocho, yo sé que perro ladra cuando escucha mi voz, se pone a ladrar, se pone a ladrar. Empezó a buscar casa por casa, casa por casa, no tuvimos respuesta de nada. A las 5 de la mañana, 5 y moneda, no recuerdo. Tengo muchas lagunas que no recuerdo bien los horarios. Pero no pararon de buscar. ¿Voy para Plaza Italia? No, nunca paramos de buscar. Voy para Plaza Italia porque me pareció ver una remera fucsia, yo la conozco, la remera fucsia. Me pareció ver, bueno, voy a esta Plaza Italia, cuando voy, este chico, el que cometió el acto, estaba parado en la puerta. No, no, no sospeché ni un momento de este pie, no sospeché. Seguimos caminando hasta Plaza Italia, cuando pegamos la vuelta por Plaza Italia, Italia, este chico estaba ahí todavía parado, o había entrado, o había parado, no. Sé que tengo imagen de ahí que estaba él en el portón, cuando vinimos acá dijimos, bueno chicos, vamos a seguir buscando por otro lado, nos subimos a los autos, y en ese momento, no sé si habrá querido despistar o habrá pasado algo, que en ese momento fue cuando nos subimos a los autos, Pocho, el perro, aparece acá parado de la nada, así que, entonces se bajó Ana Laura, se agarró a Pocho, dijo, ¿con sangre puede ser Pocho? Sí, tenía sangre, Pocho tenía, parece que lo habían lavado o algo, pero tenía mancha de sangre en la pata, tenía en la cola, en el lomo, y bueno, lo subimos al departamento, toda la bola, y ahí empezamos a buscarla, empezamos a seguir buscando, y sabíamos que estaba en esta cuadra, sabía que estaba en esta cuadra. No se me ocurre nada, no se me ocurre nada, solo me pongo en la desesperación de Alejandra en el momento que sabía que no iba a salir de ahí, me pongo en la piel de cualquier otra víctima, lo que puede llegar a pasar, en ese momento no se me ocurre, no se me ocurre, ¿por qué tanta cizaña? La participación de los padres en el crimen resulta clave para el desenlace judicial en la causa, por lo pronto habrá que determinar fehacientemente el rol que ocuparon en el femicidio, considerando que la madre declaró ante la justicia que no tenía nada que ver con el hecho, aunque habría reconocido que su hijo tendría comportamientos violentos con ellos y sus parejas, en tanto que el testimonio del padre se convirtió en clave para las autoridades, ya que confesó que su hijo, horas después del asesinato, le dijo que había matado y quemado a una persona, de esta manera restará esperar para tener mayores novedades de todo lo suscitado, con el objetivo de poder esclarecer el aberrante femicidio ocurrido en Campana y de esa manera que se haga justicia por María Alejandra Abondanza.